Santo Evangelio, miércoles 17 de abril de 2019 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 26, versículos del 14 al 25 Entonces Judas Iscariote, uno de los doce, fue a los sumos sacerdotes y les dijo ¿Qué me queréis dar y yo os lo entrego? Ellos le ofrecieron treinta monedas de plata Desde ese momento buscaba oportunidad para entregarlo El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de la Pascua? Él dijo, id a la ciudad, a la casa de fulano y decidle El maestro dice, mi hora está cerca, quiero celebrar en tu casa la cena de la Pascua con mis discípulos Ellos hicieron lo que Jesús les ordenó y prepararon la cena de la Pascua Al atardecer se puso a la mesa con los doce Y mientras comían les dijo, os aseguro que uno de vosotros me entregará Muy entristecidos comenzaron a decirle uno por uno Soy yo señor Él respondió El que mete la mano conmigo en el plato, ese me entregará El hijo del hombre se va, según está escrito de él Pero hay de aquel por quien el hijo del hombre es entregado Mejor le fuera no haber nacido Entonces preguntó Judas el que lo iba a entregar ¿Soy yo acaso maestro? Jesús le respondió Tú lo has dicho Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor, nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23 Salmo 23 Salmo 23